Música Mira mi bebe tan lindo dormido Música ¡Gracias Música ¡Hola bebés! ¡Bravo! ¡El tiempo para el juego, mijo! ¡México, ra-ra-ra! ¡México, ra-ra-ra! ¡Ándale! bara recordalo, yo veré después No, no, ok, es recituar, ok? Son las 7 de la mañana, ¡no seas huevón! ¡Despiértate y vamos a ver el juego! ¡Oh, sacate! Sacate es para el vacas, cabrón Viejo, no se quiere despertar a tu pinche niño huevón Te dije, pero no, lo querías abortar, lo querías abortar Fui católico eres tú, pinche petejo Güey, hijo, tu mamá que te levantes ¿Qué quieres que pierdamos o qué? ¡Levantate, güey! ¡Ahí viene, vieja! ¡Pinche pitonazo que te digo! ¡Si ni lo usas! Ayus Ay, qué bonito es tú Te perdiste el himno Toma, cabrón Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer juego Porque así ganamos y así vamos a seguir a ganar ¿Y qué? ¿Cuántos has tenido ya? Pues me eché un seis y pues esta, pero soy de ayunas, ¿por qué? ¿por qué? Pues a veces cuando tomas, you get like really agresivo, you know ¡Qué agresivo, viejo! ¡Déjame, viejo! ¡Déjame, viejo! ¡Déjame, viejo! ¡Párale, ok! ¡Recuérdese que tu madre le está mirando, ok! ¡Madrecita mía, perdóname por ponerme agresivo cuando tomo! ¡Déjame, viejo! ¡Déjame, viejo! ¡Detéjame! ¡Uy, stop! ¡Pegueme! ¡Andale, pegueme! ¡No! ¡No! ¡No te vas a pegar, no más te pego en el foreplay! ¿Qué taughtes tu foreplay? ¡Póstate a leti! ¡Alabaría, alabaría, 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 alabaría silencio! Ok, so we're going up against... Los chinos. Son chinos. You can't assume every Asian person is Chinese, all right? No, pero estos sí. ¿De dónde dices que son? They're from Korea. ¡Corea! ¡Que corran a su madre esos cabrones! ¡México! No, 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 es importante no ser confiados, ¿ok, viejo? Yeah, they're getting cocky. No, 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 es tener fe. Y tengo tanta fe que hasta le saqué una apuesta a un chino del trabajo. ¿Una apuesta? Dad, I thought you were done doing that. Pues nada más es... ¿Cuánto? La quincena. La quincena, viejo, está enojo otra vez. ¿Qué? Vamos a ganar. No, 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 eso lo hiciste otra vez, ¿ok? Y tenía que comer el perro a este niño. ¿Te acuerdas? Güey, I thought it was mole. Sí, 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 me acuerdo. No, güey, ¿por qué crees que no? Lo comí yo, p***o. Wait, that's right, because you always eat. Cabrón. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿A qué quieres hacer el full play o qué? The fuck is happening right now? ¡Ah! ¡Ay! Ahí vienen los fotos. Papazote, papacito, papacito indio, papacito viejo, y Héctor Herrera. ¡Ay! Papacito Lechón. ¡Ay, Rosalito chiquito, piquitito! Y mi charito, papacito. ¡Ay! Y vela, me la metan. ¡Cállate, p***a! ¡Perdone! ¡Ay, no! ¡Viejos, nos van a dar gol! ¡Sos van a dar gol! ¡Ay, güey, ay! ¡Ah, chállate, p***a! ¡Güey! ¡Ay, qué bonito! Estos chinos son más altos y más agresivos de los que me acuerdo. ¡Yakie-chan, mira! ¡Bien agresivos! ¿Qué? ¿Están probablemente drunk, como tú? ¿Qué? ¿Están no van a hacer nada? ¡Estás aquí! ¡Tenco chiquitín, cabrón! ¡El chino! ¡Ya, como viejo! ¡No! 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 ¡Nolo! ¡Nolo! ¡No! ¡Es penal! ¡Es penal! ¡Ahora sí fue penal! ¡Era penal! ¡Era penal! ¡Era penal! ¡Penal! ¡Era penal! ¡O23 oité! ¡Oh, oh, oh! ¡Penal! ¡Oh, Pagana travail! ¡Ahí vamos! ¡Vela se la van a dejar! ¿Vela? ¡Ooooh! ¡Papacito! ¡Está bien yoko papacito! ¡Todos son papacitos! ¡Pero Vela, era la cabecita que es llena de pelos! ¡Cómo quisieron, hombre! con una cabeza, llena de pelo mamá, come on, that's mean si es mean, pinche chiva así, yo chiva, cabrón chiva, no, no, no diga nada de los pelitos que tengo acá abajo no, no, no tómatela cabrón tómatela no, mejor tiene 16 años no, no tómatela de dos no, no, ahora sí te lo puedes te lo puedes tocar el cielo al mismo tiempo te la acabas ok, le escupes levanta, lámpe el piso wey lámpe el piso ni nadie me lo hizo gooooo ay, está solo está solo el chino, está solo ay, güey tiene una patada como jackie chaline ¡Ay, el chino! ¡Ay, güey! No sé el racito, pero sí, tiene razón. ¡Pobrecito Chucky! ¡Ah, pinche Chicharo! ¿Para qué lo llevan? ¡Déjalo en él! ¡No, no la arma! Chicharo nunca la va a armar. Nunca es del nivel. ¡Puede! ¡Chicharo tiene! ¡Chicharo tiene! ¡No me imagino! ¡No! ¡No! ¡Chicharo! 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 ¡No, yo siempre le tuve confianza a ese güey! ¡Yo le tengo tanta fe a al Chicharo! ¡No, el Chicharo debería de ser capitán! ¡No! ¡Él es Tesoro Nacional! ¡Y no me lo chingo al que diga que no! ¡Ay, viejo! ¡Tesoro Nacional! ¡Pero eres un pinche mentiroso a la chicha! ¡El Chicharo! ¡Ay, por favor, ya! ¡El Chicharo! ¡No, yo no! ¡El Chicharo y yo! ¡Ya cállese, por favor, viejo! ¡No! ¡Discúlpese! ¿A qué le diste cerveza y leche? ¡Ay, güey! ¡Sí comió leche! ¡No, no! ¡Ya no falta minutos! ¡Ya! ¡Ya es de nosotros! ¡Ya la ganamos! ¡Ya que nos den la copa y ya! ¡Ya se acabó! ¡Eh, relax! ¡You can't! ¡You can't! ¡No! ¡Te emocionas! ¡No, mira! ¡Los dejamos a cero! ¡A Memochoa! ¡Dalen se la mete! ¡A Memochoa es héroe! ¡Hija! ¡Voy a calentar el menudo! ¡Ya ganamos! ¡Ah, sí tienes razón! ¡Pero ahorita voy a estar a convidar! ¡Déjale con permiso! ¡Cambiar el canal! ¡No, no! ¡Daddy, wait! ¡Just keep watching! ¡Just keep watching! ¡No! ¡Muchoa es héroe! ¡Like, I think he's the best! ¡Honestly, if he came out with his own, like, condom! ¡Like, he'd be the number one selling condom en México! ¡A huevo! ¡Cien por ciento! ¿Sabes por qué? ¡Porque a Memochoa nadie se la mete! ¿Por qué estás bien callado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Gol México! Nos los metieron a nosotros. A nosotros. ¡Arbitro! ¡Qué chifle! No puede ser. ¿Pero por qué? Es Ochoana. Es Papacito. ¡Gol México! ¡Pero honor! ¡Papos dos! ¡Sushi uno! Ese racista y no es incluso el derecho porque el sushi es japonés No, no, no eres racista pero pendejo No, debería ser barbeque korean ¿Verdad? ¿Por qué? MEXICO, MEXICO, MEXICO Alemania solo ganó Si vieron Alemania contra los koreanos, entonces, significa que México puede ser salida Pero al menos acabamos de ganar esta apuesta, ¿no? Sí, sí, al menos ganamos la apuesta, así que no tendremos que perder todo. Pero vieja, te tengo que decir que el trabajo le apuesto a un brasileño. Otra apuesta. ¿Qué apostaste? Pues que si no califica a México, que le doy la casa y el carro y el ranchito en México. Ok, tengo que ir primero a mis habitantes. ¿Tú lo vas a hacer? Sí, ahorita lo vamos a hacer figure out. Viejo, viejo, es tiempo para mamá que te haga el... ¡FORPLAY, cabrón! ¡Me está diciendo! ¡Te digas, cabrón! ¡Te digas! ¡Era mi rancho de mis padres! ¿Qué derecho tienes? ¿Quién eres? ¡Cabrón! ¿Qué te digo? ¿Qué derecho tienes? Me desmayé. ¡Vándate y vas a encontrar Corea! ¡Vas a encontrar un buen juego! ¡Vándate! ¡Vándate! ¡Fuckin' solid. ¡Vándate! ¡Vándate! ¡Vándate a fuckin' boner. ¡Ah! ¡Oh! ¡Shh! ¡También! ¡All right! ¡Pablo vamos a ganar! ¿Quién es Pablo, cabrón? ¡Don't call me dead by his actual name! Paolo, Paolo va a estar drunk en este video. Va a ser divertido. ¿Verdad? Y él va a ser nosotros en el último video. Y él va a ser nosotros en el último video. Idiot. ¿Qué idiota? ¿Por qué es el hombre? ¡Oh, hay que ir! Es un punto de bautismo. Es un punto de bautismo. Nos gusta llamar a nosotros. ¡Pegame! ¡Pegame! ¡Pegame, cabrón! ¡Yo sí te pego! Tú ya sabes, ni me retes, cabrona. ¡Te pego! ¡Con mis labios! Te voy a decir a la poesía que tú me pediste. Que era foreplay. Ted, who taught you foreplay? Tu mamá dijo que ha trabajado con un negro y le enseñó. ¡A la pared, a 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 la pared la selección! ¡Oh! Damn, I gotta wash these fucking clothes, man. ¿Estoy stinky? I just use them every sketch. Oh. Hey, yo, that's how I feel with my cholo shit, dude. I always have, like, some random ass fucking butter stain or some shit. It's from the hotel. Butter stain! Where the fuck did this come from? Mantequilla and shit. Oh, shit. Que correa a su madre. Okay, shit. That was a good idea. Okay, I like, I like. Si, pos que correa a su madre, esos cabrones van a perder, vas a ver. Ay, viejo. Fuck. I think I held it long enough. Ay, güey. You have it all on, pendeja. What is going to say? 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 Totally right now. Me mordí una víbor aquí. Me voy a sacar de veneno. But it's through the back? Oh, yeah. Aquí en el ano. Chequenme la prósata, cabrona. Dad, come on. You're stabbing my hip. Come on, Dad, that was a bad joke. What the hell is this? There's milk. No, I'm burping again with milk. No, I'm a cholo. I'm a mary higgo. What? Ay, ay, ay. Ay, ay. I'm a mary higga. Ay, ay. Ay, ay. 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 Son of those mis chichis naturales. I was well fed. They're all gone. Sushi. Uno. Tacos. Dos. Ay. No, eso sería un barbeque korean O perro ¿Verdad? ¿Por qué? No Perra eres... ¡Racista! ¡Eso si es racista! we're doing a release party for this in Downing, California details below Clubs 21 and over if you want to come out and party with us get us a shot that we probably won't take cuz we some lil bitch No, but on everything we are releasing this album is to celebrate 10 years on YouTube friendship you know, Sleepy Brown and I will be there along with our other YouTube homies and if you are down to party enjoy this album that drops June 29th pues come on through Va a hacer very uh le como dicen los niños So thanks again guys for supporting us make sure to like this video subscribe, turn on notifications Si este video obtiene 50,000 likes, México está ganando la cúpula. ¡Let's go!